Hola a todos, bienvenidos a Crazy Food. Yo soy Crazy Feliz y hoy solamente os voy a dar un tip, un consejo, digamos, y es cómo hacer un pescado que nos quede perfecto, cómo se a la hora de meter al horno, cuánto tiempo le doy, qué hago que no me quede tan seco, o cómo lo hago, no quiero meloso, lo quiero poco hecho. Y la clave es el tiempo. Tenéis que pesar el pescado y darle 20 minutos de cocción por cada kilo de pescado, que serían 2 libras, 200 más o menos. O sea que si yo tengo un pescado y tiene medio kilo, yo solamente le tengo que dar 10 minutos de cocción en el horno a 180 grados, 200 grados más o menos. También varía mucho dependiendo si el horno calienta mucho o calienta poco. Y lo que vamos a conseguir es que quede súper meloso, que quede justo al punto. Dará la sensación de que está crudo pero no está crudo, se terminará de coser con el calor residual y luego cuando lo vayáis a servir queda justo como tiene que quedar, así que ese es el consejo de hoy. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!